Atención. Este archivo puede contener una descripción algo violenta e inquietante. La duración de este archivo puede superar los 4 minutos de duración, así que si no dispone del tiempo suficiente para ver el archivo completo, por favor retírese de este video. Archivo nulo. Nombre. Vacío. Clasificación. Extremadamente peligroso. Clase. No tiene clase. Ubicación. No determinada. Descubrimiento. Confidencial. Descripción. El vacío, también apodado como la nada, es una zona que desearás nunca conocer y mucho menos encontrarte en dicho lugar. Se lo llama vacío porque es simplemente un vacío. No tiene nada, no existe la luz, no existe la materia, no existe el sonido, no existe ningún ser vivo, criatura, o, anomalía. La OSMI recomienda que bajo ninguna circunstancia, miembros del personal ingresen al vacío. Debido a su peligrosidad y confusión aislada. Debido a la naturaleza de dicho lugar, es capaz de manifestarse en cualquier lugar incluso bajo el suelo que se encuentre debajo de tus pies. Incluso en la pared que se encuentre a tu lado. Muchas personas que entran al vacío suele ser por accidente. Cuando el vacío se manifiesta dentro de una pared, ésta adquiere una propiedad intangible, siendo capaz de atravesarla como si fuera aire. Aunque donde aparece con mayor frecuencia es en el purgatorio. Miembros exploradores de la OSMI que encuentran el vacío a través de grietas o agujeros, ya sea en el suelo y las paredes. Pero de vez en cuando, suele manifestarse en la superficie. Fuera del purgatorio. Debido a esto. La OSMI no es capaz de detectar cuando aparece o desaparece. Pero ¿por qué el vacío es tan peligroso para los humanos, animales, anomalías, monstruos, y todas las criaturas que la OSMI se encarga de capturar? Porque el vacío es una zona que se extiende más allá del infinito. Exactamente como el purgatorio. Así es. Es un espacio completamente negro donde verás nada más que pura oscuridad. Verás la oscuridad, o, negro más oscuro que jamás hayas visto en tu vida. El verdadero peligro radica en el que si entras, no podrás volver a salir, ya que, tu cuerpo de alguna forma perturba su entrada haciendo que la entrada desaparezca y se convierta en otra extensión infinita. Pero una vez que entres y no vuelvas a salir, pasará lo siguiente. Sentirás esa horrible sensación de caer. Así es, una vez que entres, comenzarás a caer, y caer, para siempre. Nunca pararás de caer. El humano o cualquier ser vivo, ya sea de la tierra, o del purgatorio. También comenzará a caer. Y debido al tamaño infinito del vacío, su profundidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no tiene un límite, por lo que el vacío tampoco tiene un fondo. Por lo que cualquier ser vivo continuará cayendo durante toda la eternidad, incluso cuando el ser vivo haya muerto, debido a pánico que este lugar genera. El vacío tiene una propiedad misteriosa, haciendo que el tiempo deje de correr, por lo tanto. El vacío hace que no puedas morir de ninguna forma. Solo piensa en lo horrible que es. Estar cayendo en la nada con solo pura oscuridad, sin la capacidad de sentir nada de tus cinco sentidos, y solo sentir como continúas cayendo mientras tus gritos y desesperación se desvanecen en la nada oscura. Simplemente terrorífico. Y eso no es todo. Se dice que hay más formas de entrar al vacío. Por ejemplo. Abriendo una puerta y que ésta muestre un negro sólido como una pantalla apagada. Mucha gente reporta esto y no saben cómo salir al otro lado. La mayoría de la gente cierra y reabre la puerta. Así la entrada al vacío se perturba y desaparece. En los siglos muchas criaturas, animales, incluso humanos, han aparecido de la nada en zonas de la Tierra. Y como el tiempo no corre en el vacío. Algunas de las cosas que salieron del vacío, fueron personas del siglo XVI, XVII, XVIII, incluso personas de la era del hielo, en cuanto a animales, se descubrieron, un león, cocodrilo, puma, dientes de sable, mamuts, un pájaro del terror, y en los casos más extremos, dinosaurios. La OSM no tiene la capacidad de saber cómo funciona el vacío. Ya que algunas personas pueden estar cayendo durante años, siglos, eones, e incluso miles de millones de años, y de repente salir de esta zona y caer en la Tierra nuevamente. Se entrevistó a una persona de mediana edad del siglo XIX. Él respondió que estuvo cayendo en el vacío durante siglos, y que de repente el vacío empezó a aclararse hasta revelarse que estaba en el cielo de la Tierra, cayendo a 200 kilómetros por hora, pero que al hacer contacto con el suelo, no murió. Esto también debe ser una propiedad temporal que deja el vacío. Aún así se recomienda evitar a toda costa el vacío. Ya que la forma más peligrosa e impredecible de entrar en el vacío es a través del suelo. Así que ten cuidado por donde camines. Podrías estar caminando a tu casa, o, a algún otro lugar y de repente caer a través del suelo y terminar en el vacío. Esto es todo lo que se sabe del vacío. Fin del archivo.